Entonces me parece que la gente está como revaluando la función del Estado y la función del mercado, lo está remirando, está la mitad del puente baile que pusieron en el carretero, que también tenemos que definir si ese puente es del Estado o del mercado. Si fuera por Mirey, diría, bueno, que lo hagan los santatomecinos al puente, que son los que lo necesitan. Bien, entonces estamos por un lado comunicacionalmente en un puente baile donde estamos pasando de los medios tradicionales al streaming y no sabemos dónde estamos parados y por dónde sigue la historia y por otro lado estamos repensando el Estado y el mercado. Entonces digo, ¿y de quién es la responsabilidad del aerosol reperente para el mosquito? Del laboratorio industrial farmacéutico, de importarlo de cada una de las personas, del mercado completo, del mercado que son las tres marcas principales, la tiene una sola empresa. Estamos como que no podés conceptualizar nada porque estás en el medio del río y nada tiene definición. Si yo te pregunto, las FM, las radio de frecuencia modulada, ¿van a desaparecer y va a aparecer el streaming?